Hola, bienvenidos a Leito for Gaming, mi nombre es Leo y en esta ocasión estamos trayendo un tutorial para ver cómo podemos conseguir huevos de hormiga. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué sirven los huevos de hormiga? Bueno, los huevos de hormiga son una pieza clave para poder realizar lo que son las bombas dentro de Grounded, una herramienta, un arma en realidad que es arrojadiza, que nos va a permitir deshacernos del grupo de enemigos o incluso de enemigos fuertes sin tener que acercarnos. A ver, para conseguir los huevos tiene su cierta técnica, así que ahora en breve se las voy a estar comentando cómo podemos recibir hasta incluso, yo en este caso agarré como 50 huevos juntos, una locura la cantidad que agarré. Obviamente las imágenes que están viendo en parte son de un vivo que hice en YouTube, así que si no lo vieron y tienen ganas de verlo se pueden sumar obviamente siguiéndome en el canal. Obviamente también si les gusta el contenido pueden dejar un buen like y comentar obviamente qué les parece esto. Bien, vamos al tutorial entonces rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un hormiguero que nos sirva como para poder encontrar los huevos. A ver, en el mapa que están viendo ahora en pantalla les voy a marcar la ubicación del hormiguero más grande que hay en el juego o al menos el más grande que hay hasta el momento y que yo he encontrado. Lo que vamos a tener que hacer en un comienzo va a ser ir muy bien equipados. Obviamente yo en este caso estoy usando la armadura de hormiga para poder ir a chequear. Esto lo pueden usar si ya una vez que hayamos terminado todo esto, si entran con la armadura de hormiga, fíjense que las hormigas, perdón, el soldado no nos van a atacar tal como vemos. Entonces esto nos va a servir un montón. Y tal como vemos en pantalla hay un montón de hormigas. ¿Por qué? Porque bueno, yo ya las había matado antes, sí, en otro momento y no había venido a buscar los huevos. Entonces se reprodujeron y fíjense que hay una banda de hormigas trabajadoras que todas estas obviamente van a terminar poniendo huevos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, las tenemos que matar a todas. Así como lo escuchaste, sanguinariamente vamos a matar a todas las hormigas en principio. Hormigas soldado y hormigas trabajadoras. Y para ello, para este cometido vamos a necesitar equiparnos bien. En principio lleven un par de vendajes, obviamente una antorcha. Yo recomendaría dos porque si atacamos adentro vamos a tener que necesitar un poco de luz. Pero en este caso, como vemos, agarré el mint mal, el mazo más copado del juego, el más fuerte, que es un level 3. Y empecé a matar a hormigas afuera. ¿Qué hizo esto? Que obviamente sonaba la alarma adentro básicamente. Y ahora van a empezar a salir una banda de hormigas tal como estamos viendo. Ahora, si no saben cómo matarlas, la realidad es que las chiquitas, las hormigas trabajadoras, no generan mucha complicación en realidad. Sí, obviamente, acá van a salir en mucha cantidad. Entonces puede que se nos genere algún tipo de problema. Obviamente, por eso les dije que lleven una buena cantidad de vendajes. La realidad es que si no saben cómo matar las hormigas soldado, bueno, puedo hacer un tutorial. La realidad es que lo tengo pensado a día de hoy, tal vez no esté. Pero si lo están viendo un poco atrasado, en este momento debería seguir una tarjetita arriba con el tutorial de cómo matar hormigas soldado. De la forma más eficiente, sí, haciendo bloqueos perfectos. Bien, ahora, en este caso, bueno, como vemos, estoy matando un montón de hormigas. Hasta que finalmente tenemos este cementerio de hormigas. Lo que vamos a hacer, sí, va a ser agarrar todos los cuerpos. Por lo menos, no sé si es algo que es totalmente requerido, pero, por las dudas, yo quiero romper todos los cuerpos. ¿Para qué? Para que haya la posibilidad de que nazcan nuevas. Obviamente acá los FPS cayeron un poquito. Y como ven, alguna que otra renegada sigue saliendo. Obviamente la vamos a eliminar. Y una vez que eliminemos a todas las hormigas, el hormiguero obviamente deje a algunas hormigas trabajadoras vivas. Si no, no va a haber quien ponga huevos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No maten a todas, maten a la gran cantidad. Fíjense que siguen saliendo. Bueno, una vez que matemos a casi todas dejando un par, lo que vamos a hacer va a ser volver, en mi caso, en 24 horas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nos vamos a pasear por ahí en el mapa, a hacer otra cosa. Cuando durmamos, vamos a volver y vamos a chequear cómo están las cosas. ¿Por qué? Porque si esperamos por ahí 48 horas, es decir, dos días, puede que les pase, como mostré al principio del video, que hay una banda de hormigas ya nacidas adentro. Entonces no queremos que pase eso. Nosotros queremos agarrar los huevos. Y como huevos en pantalla, tenemos un montón de huevos incluso. Hay algunos huevos que están ocultos, por lo cual yo creo que esto es algo que hace la computadora, como para que sigan respawneando hormigas. Vamos a analizar, fíjense. Voy a seguir el comportamiento de una hormiga. En este caso, ahí puso un huevo. Y fíjense cómo avanza y se va a otra localización. Estas hormigas van detectando, habría que ver cómo están programadas, pero en principio van detectando que si hay huevos o no en la zona, la cantidad de hormigas. Y van y ponen un huevo, fíjense. La vamos a seguir hasta el lugar en donde se va a ir a ubicar. Fíjense que hay otro spot más de huevos. Fíjense cómo se para, está como empollando, algo está haciendo. Pum, pone otro huevo y se va a otra localización a poner otro huevo. En este caso, como les dije antes, puede que haya huevos ocultos. Ahí en un ratito se paró y se fue, pero ahora vamos a ver que la misma realmente había puesto un huevo. Ahora vamos a dar la vuelta, pero la vamos a seguir nuevamente para ver hacia dónde va. Entonces, este es un poco el comportamiento de las hormigas. Van a empezar a dar vueltas por todo el hormiguero. Ahí probablemente esté poniendo otro huevo, aunque yo en este caso en el video no me di cuenta, entonces me fui. Pero lo que hice después fue seguir otra hormiga, tal como vamos a ver. Fíjense, aparecían dos hormigas y acá obviamente había que seguir por una, pero todas se comportan de manera similar. Entonces, veamos, vamos a seguir a la izquierda una vez más, ahora que se voy para el lado izquierdo. Vean cómo la misma se frena, pone un huevo. Y acá hay algo súper importante que les quiero mencionar. Es que luego de poner el huevo, la sigo, se va para arriba. Y tal como vemos, la misma va a comenzar a moverse sin colocar ningún huevo. En este caso, pone un huevo y fíjense que se mueve junto con otras hormigas que comienzan a aparecer en escena. Fíjense que se mueven, se paran en diferentes lugares y no ponen ningún huevo. Y eso es súper extraño. Entonces, obviamente dije, bueno, esperen acá algo raro tiene que estar pasando. Entonces, tal como vemos, en realidad sí ponen huevos, pero las ponen bajo tierra. Entonces, tenemos que estar atentos. Si tal vez en su partido ustedes ven que no están poniendo huevos, después de haber hecho lo que les comenté al principio y ven que no hay huevos, para mí las ponen bajo tierra como para que no nos demos cuenta. Esto debe ser algo de programación, no sé. Y que no agarremos todos los huevos y que puedan nacer hormigas. No sé, pero fíjense, no sé si será así o no, pero fíjense que hay huevos bajo tierra. Fíjense, agarro dos huevos ahí que ni siquiera se veían. Y por acá había otro también que simplemente me pongo a buscar. Bueno, acá se me apagó justo la linterna y la antorcha y me cago un poco. Pero básicamente ese sería el tutorial entonces. Entonces, nada, si les gustó, obviamente, pueden dejar un buen like al video y comentarme qué tal les pareció, si les funcionó, si no les funcionó, por qué no les está funcionando. Lo podemos resolver entre todos juntos. Me lo pueden dejar en la caja de comentarios, obviamente. Y se pueden suscribir al canal para ver más contenido como el mismo. También pueden seguir en Twitch, que también a veces hago vivos. Quiero diferenciar un poquito los vivos tal vez de Twitch de hacer de otro juego. Pero bueno, vamos a ir viendo qué onda el contenido. Y si se quieren sumar los vivos de YouTube, también hago varios por semana. Entonces, nada, se pueden prender. Sin nada más, les mando un abrazo grande. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!